Hola, hoy os vengo a hablar de este libro, Historias de la Model, que no conocía, pero no lo he visto antes, esto ya es nada normal, nada nuevo para vosotros, pero una editorial nueva que publica cómics, el Ayuntamiento de Barcelona publica cómics, no tenía ni idea, eso es un cómic de Jordi de Miguel, que es periodista de profesión, y Susana Martín, una dibujante de unos cuantos cómics, y sorpresa, no tenía ni idea, mira, viene con una postalita aquí, la alcaldesa de Barcelona, en la introducción de Ada Colau, que dice, pues esto, que es el primer cómic que publica en los servicios electorales del Ayuntamiento, o sea, el primer cómic en todos estos años, que tal, y era una colección que se llama La Barcelona, Memoria en Viñetas, y pues son cómics, van a ser cómics históricos y demás, y no tenía ni idea, me parece una iniciativa, ojo, ¿qué os voy a decir? genial, que publica en cómics históricos, y tenemos este, que es Historia de la Model, y luego se llama La Vaga de las Lluves, la huelga de los alquileres, de Anapurna y Francisco Sánchez, está en catalán, no sé si lo has leído también en castellano, lo desconozco, es interesante, aquí tenemos la biografía de los dos autores y demás, y es un cómic que me ha gustado, tiene el estilo de Susana, pero... en el estilo de Susana ve un cómic con momentos más fotográficos de gente real, todo muy clarito, todo muy bien contado, muy bien explicado, que fluye a través de un paseo del guionista, con un historiador, por la cárcel de la modelo, y le va explicando cosas de la modelo, y al mismo tiempo, van hablando con gente que estuvo allí, o familiares de gente que estuvo allí, y la verdad que está muy bien, muy bien, porque te explica toda la historia, por qué la hicieron, con qué intención la intentaron hacer, cosas que pasaron ahí, ¿no? presos que hubieron en la ley, esto, lo ante la guerra civil, qué pasó después de la guerra civil, bueno, todo durante la guerra civil, era después, ¿no? porque esta la hicieron, ¿la abrieron? ¿dónde está? ¿dónde? ¿cuándo la abrieron? No, no, la abrieron si la durante la guerra civil, la abrieron en el 91, creo, creo, sí, sí, vale, en 1887, y algo un poco para renovar todas esas cárceles antiguas, aquí se ve bien todo esto, había parte de hombres y mujeres bueno, en fin, que tenéis todos los datos aquí toda la historia, diferentes momentos además como va saltando una cosa a otra es muy ágil todo, va viendo pequeños fragmentos de la historia y la verdad que a mí me ha gustado, me gustan los cómics de historia y te va explicando todo con curiosidades, estimones la gente que estuvo ahí dentro pues eso, cómo fue su experiencia ahí en la modelo gente por qué acabó allí dónde explica su historia de por qué acabó detenido hay algunos documentos aquí que vemos todo el desarrollo y tal, y me ha parecido bastante interesante, sale Nazario el dibujante de cómics y además está muy bien, porque bueno, aquí te explico los personajes que hablan durante la historia y al final viene una pequeña cronología una historia con más documentación, o sea, hay lectura este cómic viene aquí con lectura este libro, tal, y te vienen más datos sobre la modelo, me parece interesante ya sin taparanda no sé cuánto vale por lo menos me conté la biblioteca ya os he dicho que no sabía de dónde aparecía y me ha parecido muy interesante que hagan más cómics históricos de la ciudad y si lo paga el ayuntamiento y si pagan bien espero, pues está es una iniciativa muy interesante pero solo veo que solo hay dos no sé si esto, no sé cuándo lo editaron no sé si es que salió hace poco esto lo editaron aún si es de este año vale, vale, entonces es posible que empiece a hacer más y demás está muy bien le edicta critic editor del proyecto, editora de la editora el Aya Sol de Vila pues no lo sé, muy interesante a ver, me han parcelado de memoria en viñetas a ver qué tal son los siguientes libros si conseguimos echarle un ojo esta es la típica escena famosa que los presos subieron al tejado y demás está en catalán no sé si está en castellano habría que buscarlo mirad ahí lo venden, además yo no he visto ninguna librería sé que lo venden seguro en la librería que tiene en el ayuntamiento que venden cosas de libros de Barcelona y demás igual ahí lo tienen también en los siguientes idiomas porque en esta ciudad hay gente hablando en todos los idiomas bueno, ahí está historias de la model